España es el tercer país con la electricidad más cara de Europa. O mejor dicho, España es el tercer país con el recibo de la luz más caro de Europa. Porque de esa factura que ustedes reciben en su bozón, apenas un 44% se corresponde con el coste de la electricidad. El resto, más del 50%, son costes ajenos, las famosas tarifas de acceso o peajes. El transporte y la distribución, las primas a las energías renovables, tarifas a las grandes empresas industriales, el pago de la moratoria nuclear, los pagos extrapeninsulares para las islas Ceuta y Melilla, sus pensiones y el famoso déficit de tarifa conforman estos peajes. Es precisamente este último, el déficit tarifario, el gran responsable de la subida sostenida del recibo de la luz en los últimos años. Una historia que se remonta al año 2000, año en que Rodrigo Rato era ministro de Economía. Yo recuerdo que en los últimos años, cuando gobernó el partido del que yo formo parte, el Partido Popular, la luz bajaba. Y ahora las subidas de la luz son cada vez mayores. En aquella última legislatura de Aznar, Rodrigo Rato tuvo una idea basada en una premisa muy simple. Si la factura de la luz sube, el descontento de los votantes lo hace también, por lo que debe evitarse subir el recibo para no perder votos. Para esto, el gobierno acordó con el sector eléctrico un porcentaje de rebaja del importe total de la electricidad. Si una unidad de energía costaba, por ejemplo, 10 euros, el consumidor pagaría tan solo 8 de esos 10 euros, dejando a deber 2, evitando subir momentáneamente la factura, pero acumulando mes a mes más y más deuda con las empresas eléctricas. Sobre el déficit tarifario, primero que habría que preguntar por qué es el que inventó el sistema, es el señor Rato. Pero el PSOE tampoco está libre de inflar este déficit. Las primas a las energías renovables se dispararon en la segunda legislatura de Zapatero, acumulando más deuda. El año pasado, el gobierno decretó un parón con el objetivo de taponar el déficit, algo que ha puesto en pie de guerra al sector, que aseguran que su aportación a este déficit es marginal. Sea como sea, la deuda acumulada con las eléctricas se acerca ya a los 30.000 millones de euros desde aquel año 2000. Pero a día de hoy los acreedores ya no son las grandes compañías eléctricas, ya que esta deuda ha sido comprada paulatinamente por inversores y bancos, dispuestos a cobrarla íntegramente. El gobierno, los peajes no se plantea subirlo, los ha subido como consecuencia de la reforma de julio del año 2013, pero como quiera que hemos tomado esas medidas, habrá equilibrio en el sistema deuda. Pero este equilibrio parece no llegar. A pesar de que la luz se ha incrementado un 63% en los últimos cinco años, la amortización de la deuda no ha crecido al mismo ritmo. Los intereses siguen incrementando esa rémora para el bolsillo de los españoles. Un lastre que no ven desglosado en sus recibos, pero que todos pagamos religiosamente.